A lo más que andan volando, les pagaré la servicia, tan solo cual quieren bailar. De mis amores noticias, ya te he dicho que lo vengas, a la carcel a llorar, las penas que yo me quedé. De mis amores noticias, ya te he dicho que lo vengas, a la carcel a llorar. De mis amores noticias, ya te he dicho que lo vengas, a la carcel a llorar. De mis amores noticias, ya te he dicho que lo vengas, a la carcel a llorar. De mis amores noticias, ya te he dicho que lo vengas. ¡Suscríbete al canal!